Como siempre, un gusto participar en esta jornada de charlas de los micros del exportador. Bueno, sin más, me presento nuevamente. Mi nombre es Javier Silva. Bienvenidos todos. Soy especialista en requisitos y regulaciones de acceso del Departamento de Gestión de la Calidad de PROM Perú. Ya tenemos más de siete años apoyando esta área. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy, en específico, son los requisitos de acceso para poder ingresar nuestros productos, en este caso nuestros alimentos, a países de la Alianza del Pacífico. Bueno, en pantalla lo que ven es el breve contenido, el temario que vamos a tocar el día de hoy. Bien, ¿correcto? Comenzaremos definiendo qué son esas regulaciones, esos requisitos de acceso, cómo se clasifican y cómo nos van a afectar. En un segundo punto hablaremos sobre las autoridades competentes, las que regulan esos requisitos aquí en el Perú. En un tercer punto hablaremos sobre las autoridades que van a ejercer control, pero en los países a donde queremos exportar, y cuáles son los requisitos para exportar nuestros alimentos. En un cuarto punto, y si nos alcanza el tiempo también, porque esa charla es un poco extensa, hablaremos, o tocaré brevemente, acerca de los programas, actividades, herramientas y demás información que hemos podido generar para poder facilitarle ese tipo de data a los interesados. Muy bien, entonces la pregunta, respondiendo al primer ítem, ¿qué son las regulaciones o requisitos de acceso? Bueno, cuando hablamos de regulaciones o requisitos de acceso, básicamente estamos hablando de leyes, ¿correcto? Aunque es una palabra bastante fuerte, tenemos que entender que estos requisitos son de obligatorio cumplimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que son requisitos que nosotros no podemos negociar ni con el importador ni con la autoridad que ejerza control en el país destino, porque son reglas que ya están establecidas. Esas reglas se tienen que cumplir, estos estándares de calidad deben cumplir nuestros productos para poder ingresar a estos mercados sin tener problemas. También cuando hablamos de requisitos y regulaciones de acceso, estamos hablando de medidas no arancelarias. ¿Qué son estas medidas no arancelarias? Seguramente los que están abocados al tema de la exportación conocen lo que son los aranceles, las medidas arancelarias. ¿Qué son los aranceles? Bueno, esos impuestos, esos montos de dinero que se pagan a la hora de efectuar alguna transacción con algún mercado exterior. Y que mediante los tratados de libre comercio se han venido reduciendo estos pagos hasta llegar a un arancel cero. A veces inmediatamente, a veces es colonado. Correcto. Muy aparte de lo que son las medidas arancelarias y estos pagos que se deben de hacer, existen las medidas no arancelarias que buscan justamente regular el ingreso y o la salida de productos por diversos motivos. Definamos qué son esas medidas no arancelarias entonces. Son medidas de política distintas de los aranceles aduaneros que hace un momento les comenté. Pueden tener repercusiones económicas en el comercio internacional de bienes, modificando el volumen de las transacciones, los precios o ambas. Muy bien, entonces van a afectar definitivamente el movimiento y la transacción de bienes y servicios a través de un mercado y un país y otro. Muy bien. ¿Cómo clasificamos estas medidas no arancelarias, esos requisitos, esas regulaciones? Muy bien, cuando hablamos del comercio internacional, podemos definirlas entre medidas técnicas y medidas no técnicas. Muy bien, en esta charla nos concentraremos en las medidas técnicas, y especialmente en dos de ellas. Las medidas sanitarias y fitosanitarias, llamadas MSFs, y los obstáculos técnicos al comercio, llamados OTC. Esto en relación a nuestro producto que queremos tocar el día de hoy, que son alimentos. Habrá otros sectores, otros tipos de productos que van a tener que ver con otros tipos de medidas técnicas. Muy bien, ¿qué son estas MSFs? ¿Qué son estas OTCs? Las medidas sanitarias y fitosanitarias, son todas aquellas leyes, reglamentos, prescripciones, que son establecidos por los países, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de proteger la vida, la salud de las personas, la salud de los animales, y preservar los vegetales de cada país. Previniendo que se introduzcan a nuestros territorios plagas o enfermedades. Por ejemplo, imagínense que solamente en el Perú exista un cierto tipo de plaga para lo que es nuestra palta. Muy bien, si queremos exportar nuestra palta a otro mercado, y en ese otro mercado también pueden tener palta entre sus productos de producción agrícola, o pueden tener otros productos similares, ellos van a buscar garantizar de que nuestra palta llegue a su destino sin ningún trazo de la plaga que solamente nos pertenece a nosotros y que aquí combatimos. Muy bien, ellos van a buscar esta medida narancelaria que va a regular, que va a especificar que nuestra palta para poder ingresar a este mercado llegue con trazas ceros de larvas y otras características que pueda tener esta plaga en particular. Las MSFs buscan justamente ese objetivo. Por otro lado, tenemos las OTCs, que son todas aquellas normas, regulaciones técnicas o procedimientos de evaluación de gran conformidad, que se emplean en formas que dificulten el comercio internacional en lugar de cazar objetivos legítimos. Muy bien, para hacer una breve comparación, cuando buscamos lo que son, cuando queremos comparar las MSFs de las OTCs, podemos encontrar palabras clases muy sencillas. Las MSFs buscan la inocuidad del producto. Por otro lado, las OTCs buscan la calidad del producto. Uno está relacionado a conservar la vida y la otra a la calidad. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos. Comparando MSFs y OTCs, las MSFs garantizan la inocuidad de los alimentos, protegen la vida humana de los animales y las plantas, y buscan proteger a esas plantas de enfermedades o plagas que puedan venir de otro mercado. Por otro lado, las OTCs buscan la prevención de enfermedades, excepto causadas por la no inocuidad de los alimentos. Es decir, una está relacionada a la vida y otra a las enfermedades que puedan causar la desinformación. Información nutricional, envases y embalajes, etiquetado, calidad de los alimentos, estándares más que nada. Muy bien. Entre los ejemplos tenemos lo que son las prescripciones de etiquetado, la tabla nutricional, por ejemplo. Que un producto tenga un mal etiquetado o un mal tablero nutricional no necesariamente quiera decir que va a causar la muerte del consumidor, pero sí podría causar serios problemas a su salud. Continuamos entonces con las autoridades competentes en nuestro país. Por el lado de los productos agrícolas frescos, tenemos el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, o el CENASA. Es un organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Agricultura. Tiene autoridad en sanidad agraria, calidad de insumos, producción orgánica e inocuidad agroalimentaria. Tenemos a DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentario. ¿Esto para qué? Para productos con un grado de transformación. Muy bien. La DIGESA es un órgano de línea dependiente del Viceministerio de Salud Pública. Constituye la Autoridad Nacional en Salud Ambiental e Inocuidad Alimentario. Es responsable del aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los factores de riesgos físicos, químicos y biológicos. Muy bien. Ya en aspectos de inocuidad alimentaria, esta comprende alimentos, bebidas destinados al consumo humano, aditivos elaborados para la industria de alimentos, tanto para la producción nacional como extranjera, exceptuando lo que son los productos o los alimentos pesqueros y o acuícolas, porque de este se encarga nuestra tercera autoridad, que es el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipés. Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Producción, encargado de supervisar, normar y fiscalizar las actividades en inocuidad pesquera, acuícola y de piensos de origen hidrobiológico. Entonces, en resumen, tenemos que para todo lo que son productos frescos o con un grado de transformación primario, tenemos nuestra autoridad que es ENASA. Para productos transformados, tenemos digesa. Y bueno, para productos de origen hidrobiológico, tenemos asanipes. Muy bien, ya llegamos al tercer punto. Autoridades competentes en los países de destino y cuáles son los requisitos para exportar nuestros alimentos, ya sea frescos o ya sea procesados, porque son distintos y vamos a entender por qué a lo largo de esta charla. Comencemos con Chile. Muy bien, primero hablemos sobre su autoridad competente para productos agrícolas frescos. Tenemos el servicio agrícola y ganadero. El SAG. Es un organismo oficial del Estado de Chile encargado de apoyar el desarrollo de la agricultura, los bosques y la ganadería. Busca evitar, como ya lo había comentado, la introducción desde el extranjero de enfermedades o plagas que puedan afectar a los animales o vegetales. Quiere decir que hace esa autoridad, hace respetar las MSFs, las medidas no arancelarias técnicas. Muy bien, dichos controles funcionan en lugares de entrada al país. Por ejemplo, cuando estamos viajando, muchas veces en los aeropuertos nos mencionan que no llevemos en nuestras maletas o en nuestras maletas de mano lo que son algunas frutas, algunas verduras y nos las retienen, nos las quitan. Eso con el objetivo de regular justamente el ingreso de plagas. Eso por el lado de personas que viajan en aeropuertos. Ahora, también en las carreteras, en las fronteras, siempre habrá ese tipo de controles. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para poder exportar un producto fresco a Chile? ¿Y qué autoridad es competente en esos temas? Como ya les había dicho, competente en esos temas para productos frescos es nuestra autoridad, SINASA, la cual tiene que expedir un certificado fitosanitario de exportación que acompañe a nuestro producto para que pueda ser recibido por los controles chilenos. ¿Qué es el certificado fitosanitario de exportación? Es un documento oficial emitido por SINASA en el que este certifica que las plantas y productos vegetales han sido inspeccionados acorde con procedimientos apropiados y con consideraciones y son considerados libres de plagas cuarentenarias y prácticamente libre de otras plagas perjudiciales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué garantiza ese certificado? Garantiza que mi producto ya fue inspeccionado bajo los controles que exige el país destino, que en este caso es Chile. Entonces, nuestra autoridad sanitaria va a ejercer control sobre nuestro producto a exportar bajo los requisitos que Chile haya considerado para este producto. Tenemos en este ejemplo que quería compartirles que en este ejemplo buscamos lo que son los requisitos fitosanitarios para la mandarina peruana con destino a Chile. Tenemos que estar regulados de la siguiente manera. FITOSANITARIO OFICIAL, que es el que les comentaba, el certificado de SINASA, se les debe aplicar un tratamiento con entendario específico según un plan de trabajo. ¿Qué es un plan de trabajo? Un plan de trabajo ya es algo, un paso más allá de redactar los requisitos fitosanitarios de un producto. Un plan de trabajo ya prácticamente te dice cómo y con qué procedimiento uno debe de producir la mandarina y realizar los controles para que ésta puede ingresar al mercado. Para no todos los productos y países se generan planes de trabajo, pero para Chile sí hay uno para la mandarina. Ustedes pueden encontrar los distintos planes de trabajo que haya para nuestros productos de la canasta exportadora en la web de SINASA. Aquí menciono otro dato. A su arribo el país, la mercadería deberá someterse a la inspección de profesionales del SAG, lo que les comentaba. Muy bien. Continuamos. A lo largo de esta capacitación van a encontrar que siempre compartiré los links donde vamos a encontrar los requisitos fitosanitarios para los distintos productos que queremos exportar a estos destinos. En este caso les dejo la web del SAG donde van a poder encontrar los requisitos fitosanitarios para los productos que ustedes estén interesados. Por ejemplo, una vez ingresando a este link, utilizamos los controles de búsqueda, buscar por nombre común, colocamos mandarina, país, el origen, Perú, y nos figura en los resultados la mandarina, su nombre científico, la condición en que va a ser exportado, su uso y el país de origen, que en ese caso es Perú. Ya en el detalle podemos darnos cuenta cuáles son las normas, las regulaciones que van a afectar a nuestra mandarina. En este caso tenemos la que mencioné hace un instante, la 8.050 del 2010, pero aquí una actualización. En el 2021, este año, se publicó otro reglamento para también nuestra mandarina, que es el 2.797. Muy bien, entonces tenemos aquí que algo interesante, los planes de trabajo, los requisitos de acceso son de continua evolución. No se genera un estudio para que un producto ingrese ahora y luego esas reglas redactadas van a quedarse intactas eternamente. Las autoridades sanitarias lo que van a realizar año a año es justamente realizar mejoras a estos planes de trabajo, justamente con evidencias científicas que lo avalen. Tenemos aquí que en los resultados nos sale para descargar y ver el plan de trabajo, pero desde la web de Chile, como les comenté, en la web de Senasa también está el plan de trabajo. Y de más información que pueda ser útil para la exportación de nuestro producto a este mercado. Aquí, por ejemplo, ven en pantalla lo que son especificaciones para el etiquetado de nuestra mandarina a este mercado. ¿Qué menciona? El envío debe venir en envases y material de acomodación de primer uso. Es decir, no pueden ser cajas recicladas. No permitiéndose el reenvase, como menciona. Los envases deberán llevar la siguiente leyenda ubicada en la cara frontal de la caja. Y aquí pueden ver lo que son las características del etiquetado para las mandarinas peruanas a Chile. Nos piden un código de nombre del hogar de producción, un código de nombre de la empacadora, un código de nombre del departamento. Recordarán, podía ser ICA y Lima, ¿no es bien? Un código de nombre del productor y en qué campaña se ha cosechado este producto o en qué temporada, como le llaman en otros lugares. Muy bien, esa es la información que tiene que ir consignada sí o sí en el etiquetado de las cajas que van a llevar o van a envasar mi mandarina a este mercado. Entonces, Chile nos provee toda esta información para poder justamente no tener inconvenientes con nuestra exportación. Aquí, por ejemplo, les comparto el link de la web de Senasa, en donde nosotros vamos a también ver los requisitos antes vistos, pero desde el lado peruano. ¿Qué quiere decir esto? Senasa, en un esfuerzo bastante importante, también publica los requisitos que nos ponen los demás países para el ingreso de nuestros productos en una plataforma propia y es actualizada continuamente. Ya verán en pantalla que este es un pantallazo del resultado de buscar justamente nuestra mandarina para el mercado chileno y justamente nos habla de los mismos requisitos. Porque debe ir a la par y debe estar siempre actualizado. Abajo comparto el link de esta web de búsqueda del Senasa para que puedan investigar a detalle. Muy bien, continuamos con Chile y ya dejamos de lado por un momento el tema de los productos agrícolas frescos para hablar un poco sobre los productos procesados. Primero, ¿quién es la autoridad encargada de velar por estos productos? Tenemos al Ministerio de Salud de Chile, el Minsal. Es, como ya le dije, el Ministerio de Salud de Chile y tiene como objetivo coordinar, mantener y organizar la atención de la salud de todos sus pobladores, es decir, los chilenos. Entonces, desde el lado peruano, ¿qué tenemos que gestionar para poder exportar nuestros productos transformados a este mercado? Primero, tenemos que acercarnos a Dijesa, ¿muy bien? Porque Dijesa es la encargada de emitir esos dos certificados que voy a comentar. El certificado de libre venta o libre comercialización, que es básicamente una evidencia de que tu producto es comercializado ya con un historial de tiempo en el mercado local. Es decir, mi producto es comercializado libremente en mi país y, por lo tanto, no ha generado algún problema de salud a los consumidores y, por eso, es una evidencia de que mi producto puede ser consumido en otros países. Este no es un certificado obligatorio en 100% de las veces. Habrá ocasiones que algún país lo requiera y otras veces que no le sea obligatorio. Siempre es importante coordinar ese tipo de requisitos con el importador o con la persona con quien estemos negociando una posible exportación a este mercado. Luego tenemos el certificado sanitario oficial de exportación de alimentos para consumo humano. Este documento sí resulta obligatorio en la mayor parte de las veces para muchos destinos. Habrá algunos países que no lo soliciten, pero China en particular y los países de Latinoamérica sí lo piden. Este documento, como les comenté, es un símil del certificado fitosanitario que emite SENASA, pero este lo emite en IGESA y para los productos transformados. Y, obviamente, también va a necesitar evidencias de que mi producto ha sido transformado bajo ciertos estándares de calidad de inoculidad. ¿Cómo garantizan esto? ¿Cómo IGESA garantiza esto? Básicamente porque se necesitan prerequisitos. Prerequisitos como cuál. Se debe juntar análisis físico-químicos y microbiológicos del producto a exportar. Obviamente el producto que se va a exportar, ¿no es cierto? Elaborado por un laboratorio acreditado ante el INACAL, que es nuestro organismo de metrología. El packing list, informe de inspección del lote y copia de la resolución de la habilitación sanitaria vigente. Entonces, para yo tramitar ese certificado, debo tener una habilitación sanitaria vigente. ¿Y cómo consigo esto? Cumpliendo estándares de BPM, HACCP y POES, ¿no? Que son los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Todos esos prerequisitos son necesarios para poder tener mi certificado sanitario oficial de exportación. Recuerden, el tema HACCP es sumamente importante. Distínganlo, por favor, de la certificación HACCP que te dan empresas terceras. Como, bueno, consultoras, implementadoras, como pueden ser Burberitas, SGS. No está hablando de ese HACCP. De repente, sí, el mismo HACCP en teoría, pero no la evidencia. ¿Correcto? ¿A qué voy? Sí, muchas empresas siempre nos preguntan, Javier, ¿es necesario tener HACCP para poder exportar? Y la respuesta es, depende. ¿A qué te refieres con tener HACCP? ¿Tener implementado el HACCP o tener certificado el HACCP por una empresa tercera? Muchos se confunden y creen que tienen que tener un sello de una empresa privada, como ya lo mencioné, NSF, SGS, diversas empresas certificadoras. Control Union, etc. Con lo que verdaderamente es, que es la implementación y validación de mi plan HACCP en mi planta. Y esto es certificado por VIGESA directamente. Esto sí es obligatorio, porque ya aquí notamos que es un prerequisito para obtener mi certificado sanitario oficial de exportación. Muy bien, continuamos. Ya sabemos qué documentos debemos gestionar en el país para poder exportar mi producto a Chile. En cuanto a las formas sanitarias que puede tener Chile, algo muy curioso... Un segundo. Algo muy curioso es que Chile tiene todo esto reglamentado en un solo documento, muy, muy valioso, llamado Reglamento Sanitario de Alimentos o el decreto o la DS 977 del año 96. Es continuamente actualizado, pero este documento va a poder enlistar todos los requisitos relacionados a los alimentos que nosotros debemos cumplir con nuestros productos y o con otros productos. Muy bien. El producto deberá venir acompañado, menciona, de un certificado sanitario oficial de exportación. Aquí ya menciona Chile que necesitamos el certificado de VIGESA. La producción, distribución y comercialización de los alimentos debe ajustarse para su autorización a las normas técnicas que dicte sobre materia del Ministerio de Salud. Muy bien. Ya tenemos claro dónde vamos a poder encontrar los requisitos para nuestro producto en el Reglamento Sanitario de Alimentos de Chile. Algunos criterios importantes a destacar. Por ejemplo, criterios microbiológicos, porque estamos hablando de un producto ya transformado. Los criterios microbiológicos los podremos encontrar en el artículo 173 de este reglamento. Muy bien. Como estamos hablando de productos transformados, también tenemos que ver qué compone el producto transformado. Un producto transformado está compuesto también por aditivos, ¿no es cierto? Estos aditivos para alimentos están regulados por el artículo 133 del Reglamento Sanitario de Alimentos, ya antes mencionado. Entonces, tenemos que Chile enlista bastante bien lo que son sus requisitos para poder comercializar y adaptar nuestros productos a sus demandas. Aquí, por ejemplo, hablaremos un poco del etiquetado chileno y es que hablar del etiquetado chileno es un tema bastante, bastante largo que tocar. No quisiera demorarme o quedarme mucho tiempo aquí y sobre todo por las grandes coincidencias que tiene el etiquetado chileno con el actual etiquetado peruano. Bueno, muy bien, ¿y a esto qué voy? Muy bien, los famosos octógonos que hoy por hoy se utilizan en el Perú, también se utilizan en Chile, pero ellos nos llevan algunos años de ventaja y por ende también tienen mayor experiencia en lo que son su uso y su reconocimiento. Bueno, hablemos antes de hablar de los octógonos del etiquetado para Chile. Esto lo podemos encontrar en los artículos 106 y 121 de nuestro reglamento anteriormente mencionado y nos habla de la rotulación y la publicidad. Muy bien, tenemos que es obligatorio en el etiquetado chileno el nombre del alimento, el contenido neto, el país de origen, especificar la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, los ingredientes, la declaración de alergenos, los aditivos utilizados, obtener una tabla nutricional de mi producto, mencionar instrucciones de uso, instrucciones de almacenamiento y declaración de responsabilidad. Esto seguramente lo reconocemos que está en la mayoría de los requisitos de etiquetado de muchos países. De repente podemos encontrar uno o podemos ver que falta otro, pero son requisitos muy generales. Muy bien, entonces aquí no lo voy a mencionar nuevamente, pero pueden encontrar un gráfico muy interesante donde se especifica y se enlista y se ve en un gráfico, en una imagen referencial, justamente los requisitos que acababa de compartirles, entre ellos el nombre del alimento, el contenido neto, el número de lote de producción, la fecha de vencimiento y demás. Y aquí te menciono un ejemplo de cómo debería ser expuesta esta información al público. Muy bien, como ustedes saben, todo este material se va a compartir a ustedes, así que no se preocupen. Tenemos más ejemplos del etiquetado en Chile. Por ejemplo, el tema de los ingredientes. Muy bien, aquí tenemos por ejemplo el producto de mermelada de pera y nuez. Y hay algo interesante. ¿La nuez qué es? La nuez es un alergen, ¿cierto? Entonces debe ser mencionado tanto en su cara principal, mermelada de pera y nuez, como en la lista de ingredientes. ¿De qué se compone este producto? De pera y nuez. Y adicional a ello, se debe recalcar que el producto contiene al alérgeno, contiene nueces. Ven como algunas personas podrían creer que es redundante, pero las especificaciones así lo dictan. Es importante que esté mencionado todo esto, porque al ser un producto alérgeno que puede causar una reacción en personas con esta sensibilidad, podría causar daños severos a su salud o hasta la muerte. Entonces es importante que se recalque lo mejor posible. Muy bien. Entre esos alérgenos, por ejemplo, para Chile, porque no solamente hay alérgenos generales, universales, sino que muchas veces se exponen algunos alérgenos principales para ciertos mercados. Chile contiene los cereales, como el trigo, la avena, la cebada, el centeno, entre otros. Crustáceos y sus productos, huevo y sus productos, pescados y productos pesqueros, el maní, la soya y sus productos, leche y productos lácteos, nueces y productos derivados de los nueces, sulfitos en concentraciones de 10 miligramos por kilogramos o más. Entonces aquí podemos notar cuáles son los productos alérgenos para la regulación chilena y los que deben ser expresados tantas veces sean necesarios. Muy bien. Continuamos entonces con la ley de alimentos y el manual de etiquetado nutricional. Y aquí una y aquí ya hablaremos un poco sobre el etiquetado nutricional, el los famosos octógonos de la ley chilena. Recordemos que justamente Chile, uno de los pioneros, uno de los primeros países que utilizó o que dio uso a estos famosos octógonos. Y aquí leo de historia. El jueves 27 de junio del 2019 entró en vigencia la tercera etapa de esta regulación. Ojo, la tercera etapa, que aumentan las exigencias de reducción de nutrientes críticos de los alimentos. Y ahora me preguntarán, ¿acaso esto se dio por etapas y a qué etapa se refiere? Ahora les comento. En esta, antes de pasar a eso, en esta tercera etapa tiene estas características. Se simplifica la información nutricional de los componentes de los alimentos relacionados con la obesidad y otras enfermedades no transmisibles. Proteger a los niños y adolescentes de la publicidad de alimentos con el octógonos alto en nutrientes relacionados con la obesidad y otras enfermedades. Y mejorar la oferta y disponibilidad de los alimentos en los establecimientos educacionales. Porque esta regulación de etiquetado nutricional no solamente habla del etiquetado tal cual, también habla de la publicidad. ¿Correcto? Por ejemplo, productos que tengan esos octógonos no pueden ser comercializados en los kioscos o en las tiendas, en los colegios, ni alrededor. Esto seguramente también lo habrán notado en los colegios peruanos porque la ley, la normativa etiquetada nutricional en Perú, también tomó como referencia estas indicaciones. Es por eso que de un momento a otro los kioscos que estaban en los colegios dejaron de vender lo que son productos con octógonos para decantarse por productos más saludables. Adicional, estamos hablando de publicidad. Niños menores de 14 años no pueden aparecer en las publicidades de productos que tengan alto contenido en alguna de esas características. Recordarán que hace muchos años aparecían niños en las propagandas de gaseosas. Recordarán a la famosa gaseosa chiqui, por ejemplo. Entonces, su core o su público objetivo de esas gaseosas pequeñas eran justamente niños, fiestas infantiles y otros. Ya no entraría ni en el mercado chileno ni en el mercado peruano cabía que un niño aparezca en una de esas publicidades. Adicional también, hablando un poco de la publicidad y esta regulación, tampoco pueden aparecer elementos que llamen la atención de niños en estos productos. Por ejemplo, las famosas mascotas. Recordarán la mascota, el tigre de azucaritas, por ejemplo, ¿no? O en algunos cereales. Hoy por hoy todavía vemos eso. Entonces debería ser regulado porque en la ley peruana también lo menciona. Algo curioso, bueno, ya lo hablaré cuando hablemos de México. Porque en México hay algo muy similar. Y es un dato muy curioso que quiero compartirles, pero mejor no me adelanto y cuando hablemos de México les comparto. Esto en resumen de lo que trata la ley, tanto de publicidad como nutricional de Chile. Les había comentado que ya están en una tercera fase. Muy bien, se espera una cuarta fase. Ya vamos a ver cuándo. Pero hablemos un poco de las primeras fases que tuvo la ley de etiquetado nutricional de Chile. En una primera fase se agregaron los octógonos altos en calorías, sodio, azúcares y grasas saturadas. Cuyos diseños conocemos bastante bien porque son idénticos a los diseños peruanos. Es más, yo recuerdo, si no me equivoco, recuerdo que cuando se estaba discutiendo todavía la regulación peruana, los octógonos, como para que no pareciese una copia exacta de la ley chilena, los octógonos eran diferentes. No sé si recordarán que los octógonos no eran de color negro como hoy por hoy vemos, sino que eran de color rojo. Muy bien, eso fue seguramente modificado en alguna etapa y se volcó por los octógonos de color negro. Tenemos una segunda fase de la ley. Se aumentó las exigencias en la cantidad de ciertas sustancias permitidas en los alimentos procesados, sólidos y líquidos. En la tercera ley, como ya les he comentado, la iniciativa de selección nuevos límites para esos nutrientes. Y en una cuarta fase de esta ley para el mercado chileno, que está planificada para el próximo año 2022, los etiquetados altos EN comenzarán a regir para los microproductores y los microproductores de alimentos. Es decir, si la empresa, hoy por hoy, todavía la tercera fase, si la empresa podía evidenciar de que no era una empresa grande, todavía sus productos no eran necesarios que contengan estos octógonos. Pero el próximo año ya están avisados de que sí será obligatorio para ellos. ¿Por qué? Aquí vemos lo interesante. Y vemos los límites para cada una de estas fases, tanto la primera, la segunda y la tercera. Como ustedes pueden notar, los límites tanto para calorías, sodios, azúcares y grasas saturadas han ido disminuyendo con el tiempo. Esto, precisamente, para que más productos caigan en esta regulación. Si, por ejemplo, un producto tenía 275 kilocal de calorías, en la primera fase no entraba a su producto. Pero en la tercera fase ya entrará. ¿Eso con qué objetivo? Con el objetivo de poder concientizar a la industria de alimentos a que puedan elaborar productos con mejores contenidos. En algunas oportunidades es imposible de hacer porque, básicamente, una fritura, un snack, estará siempre compuesto de lo que son sodio y siempre tendrá un contenido alto de calorías. Es por eso que ese producto no podrá adecuarse ni no podrá reducir sus cantidades de tal manera que no contenga ese tipo de señales, de octógonos. Esto, el anterior cuadro era para productos sólidos y este segundo cuadro para productos líquidos. ¿Muy bien? Entonces, tenemos especificaciones del reglamento. Denme un segundo. Muy bien. Queda prohibida la venta y publicidad de alimentos altos en todos los establecimientos educacionales a nivel parvulario, básico y medio. Bueno, parvulario es nivel inicial, básico es nivel primario y medio nivel secundario para nosotros. Queda prohibida la publicidad de medios de comunicación dirigidos a menores de 14 años. Los alimentos no podrán utilizar en su publicidad, incluido su rótulo o envase, elementos que atraigan especialmente la atención o intereses de menores de 14 años. Lo que les mencionaba, ¿no? Esas mascotas, esos dibujitos que aparecían antes en nuestros dulces, ¿no? Este, ya no podrán ir asociados. Es más, recordarán que, bueno, la gran mayoría que hemos crecido consumiendo de cuando en cuando algún dulce de la tienda, antes venían sorpresitas, taps, stickers, tatuajes, con dibujos o dibujos famosos en su época, ¿no es cierto? Eso ya no es posible, ya no pueden haber ese tipo de elementos en los productos que sean esos límites, ¿no? Aquí les comparto más información, el manual etiquetado nutricional y el sitio de la ley de alimentos de Chile para mayor alcance, ¿no? Entonces creo que con esto, ah, bueno, aquí van a poder encontrar, les comparto un video del Ministerio de Salud de Chile que habla sobre la regulación de etiquetado y habla de estas fases, es un corto en dibujos animados, es bastante didáctico, está subtitulado para el mejor entendimiento, ya que está dirigido al mercado chileno, es decir, no hablan con un idioma, con un español estándar, sino que hablan, está dirigido para los chilenos, es por eso que no, su acento es bastante marcado, pero está subtitulado, y en verdad es bastante interesante y muy, muy instructivo. Les comparto el link, lo colocaría, pero creo que no, demoró unos cinco minutos y creo que no, básicamente resume en cinco minutos lo que yo ya he comentado. Les recomiendo que vean este video bastante interesante. Bueno, pasamos con Chile y todos los requisitos y regulaciones que hemos visto, tanto para frescos como para productos procesados y etiquetado nutricional, bastante interesante, y comenzamos con México. Muy bien. Comenzando con los productos frescos y vamos aquí a empezar a acelerar un poco, porque veo que el tiempo no, tal vez no nos, vamos por el segundo país y tal vez no nos alcance. El mercado mexicano, entonces, la autoridad sanitaria para alimentos frescos, tenemos el CENACICA, el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad y Calidad Agroalimentaria en México. Es responsable de los sistemas de control que disminuyen los riesgos de contaminación en materia de producción agropecuaria. Muy bien. También exige y marca regulaciones en cuanto a inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera. Entonces, eso es una especie de fusión entre el CENACA y el SANIPES. Continuamos con un ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos para exportar la uva peruana al mercado mexicano? Uva peruana, aquí tenemos un ejemplo de un producto fresco. Entonces, volvemos a lo que ya habíamos comentado con Chile. Es necesario un certificado fitosanitario de exportación. Y ya definimos que es un certificado fitosanitario de exportación y justamente a qué obedece, a cumplir lo establecido por el mercado y que justamente sea objeto de cumplimiento por parte de nuestras autoridades locales. Es el CENACA quien va a emitir ese certificado. Requisitos fitosanitarios en México. Ahora, ¿qué nos piden ellos? Nos piden que la exportación esté acompañada de un certificado fitosanitario, que ya lo vimos, muy bien. Entonces, ya sabemos que sí o sí te irá acompañado. Una inspección fitosanitaria en el punto de entrada al país. Menciona a México que sí o sí revisarían tu producto una vez ingresado al país. Esto no siempre se da, muy bien. Y no hablo de México, sino que de otros mercados. Me refiero a que es probable que no alcance nada a revisar todos los productos, todas las entradas de exportaciones de productos frescos. Pero menciona que sí podría darse, muy bien. Certificado fitosanitario debe contener la siguiente declaración adicional. Menciona que mi certificado debe mencionar el envío cumple con las especificaciones del procedimiento. Certificación fitosanitaria de uva fresca destinada a la exportación y que se encuentra libre de las plagas de la titis capitata, entre otras. Muy bien. Los vegetales y sus productos y sus productos de importación deberán venir libres de suelo, o sea, libres de tierra. Muy bien. Así como en Chile, México también tiene un portal donde publica cuáles son nuestros requisitos. Entonces aquí les comparto el link para que ustedes puedan indagar más. Aquí, por ejemplo, se hizo el estudio o el análisis para la misma uva en su estado fresco y nos arrojó la información que hace un instante les compartí. Dejamos de lado lo que son los productos frescos para México y hablemos sobre los productos procesados. Los productos procesados, ¿quién es la autoridad que va a ejercer el control? El COFEPRIS o la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. El organismo regulador encargado de control y vigilancia de los alimentos y bebidas, suplementos alimenticios, tabaco, nutrientes, vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas, productos de biotecnología y pesticidas. Entonces abarca bastantes, bastantes puntos, el COFEPRIS. Sería una especie de digesa, pero con algunas funciones de cenaza, como es el tema de los pesticidas. Entonces, ¿qué nos va a pedir México para la exportación de nuestro producto transformado? Estamos hablando nuevamente del certificado de libre venta y del certificado sanitario oficial de exportación para productos de alimentos de consumo humano. Muy bien. Tenemos adicional que México tiene los siguientes requisitos sanitarios que se deben cumplir previo a la importación de esos productos. Se debe gestionar un permiso. ¿Quién debe gestionar el permiso? El importador, ¿no? El más interesado en contar con nuestro producto. Este importador debe introducir, que desea introducir nuestros productos a su mercado, deberá gestionar lo que son permisos previos a la importación. Para ello deberá hacerse de distintos documentos, como puede ser la presentación de algunos formatos, comprobantes de pagos de derechos, constancia sanitaria o certificado sanitario para el cotejo, certificado de libre venta, análisis físico-químicos y microbiológicos de estos lotes a exportar, la etiqueta de origen y la etiqueta en español con la que se comercializará en México. Entonces, aquí vemos, también les comparto de más información, algunos links relacionados justamente a esos requisitos que va a pedir que les pide el Estado mexicano a sus importadores para poder generar sus permisos o sus licencias. Hablemos del etiquetado en México. Primero, hablemos del etiquetado general. Muy bien. Son requisitos obligatorios de información comercial y sanitaria. Y son los siguientes. Se enlistan de esta manera. Nombre o denominación de los productos pre-envasados. Lista de ingredientes. Contenido neto y masa drenada. Nombre, denominación o razón social y. Nomecillo fiscal. País de origen. Identificación del lote. Fecha de ecuosidad o de consumo preferente. Productos pre-envasados con norma oficial mexicana. Muy bien. Ahora hablemos. Bueno, tocando un poco, seguimos un poco con el tema del etiquetado. El primero de octubre del año 2020, el año pasado, entró en vigor el nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasadas. Es la modificación de la norma 051 del 2010, que justamente nos habla de etiquetado en ese país. Esa norma permitirá al consumidor identificar productos con exceso de nutrientes asociados a sobrepeso. Entonces, estamos hablando justamente de nuevos sellos altos en, vamos a ver, octógonos también, pero su gráfico está un poco distinto. México tiene diferencias en otros países, tiene cinco sellos. Esos cinco sellos tienen la mención exceso en. Exceso en calorías, exceso en azúcares, en grasas saturadas, en grasas trans. Y aquí hacen diferencia en las grasas saturadas de las grasas trans. Exceso en sodio. Leyenda precotoria sobre edulcorantes no calóricos. Contiene edulcorantes no recomendable en niños. O sea, tiene todas esas distinciones su etiquetado, su nueva ley de etiquetado nutricional. La leyenda precotoria sobre la cafeína también. Contiene cafeína evitar en niños. Y algo muy curioso. Tiene sellos, aquí ven números, ¿cierto? Estos números son los mismos relacionados a la lámina anterior. Solamente que estos sellos son para empaques pequeños. Aquí notemos algo curioso y hagamos una comparación con los productos peruanos. Que muchos de ellos se comercializan libremente y deberían tener un sello. Por ejemplo, ¿cuál fue la jugada, el truco? Para que una galleta o un chocolate no tenga los octógonos cuando su contenido, por su contenido nutricional debería tenerlo. El tamaño del empaque. El tamaño del empaque imposibilita el colocar un octógono con ciertas medidas. No puedes poner un octógono gigantesco que cura toda la cantidad del empaque cuando este es pequeño, ¿correcto? Lo que hacen los productores de alimentos en el Perú es colocar estos octógonos en el empaque mayor. Por ejemplo, un paquete de galletas que contiene a su vez nueve o seis pequeños paquetes de galletas. De repente es una galleta de chocolate alto en azúcares, pero los octógonos aparecerán en el paquete mayor. Eso que se compra en el por mayor, en supermercados, ¿no? Pero que finalmente el empaque pequeño no tiene el octógono cuando debería tenerlo, ¿no? Bueno, en México se dieron cuenta de esto. Esos detalles, obviamente, para postular su nueva regulación tienen y guardan la experiencia de otros mercados, como es el mercado chileno, el mercado peruano. Bueno, entonces, se pueden haber dado cuenta de esto y para que no sea la jugada, colocan sellos con números relacionados a estos excesos para empaques pequeños. Entonces, no habrá excusa para que mi empaque pequeño no tenga un sello distintivo. Aquí, por ejemplo, vemos una comparación de un empaque de cereales, ¿no? Crunchy Poes, que antes tenía, bueno, este debe ser una invención para el ejemplo nada más, que tiene un tigre pirata, ¿no? Ahora se prohíbe su uso, ¿no? Ya no podría contener ese tipo de declaraciones. Aquí es en la comparativa. Así como en Chile y así como en Perú, eso también se da por fases. Vemos que la primera fase comprende desde el año 1 de octubre del 2020 hasta el 1 de octubre del 2023. Es decir, México todavía siguen en una primera fase de adaptación en su mercado. Pero tienen la ventaja de tener toda experiencia previa desarrollada en otros países. Aquí podemos apreciar justamente esto, ¿no? Y les comparto cómo va a ser escalonado el tema de las aplicaciones por fase. Aquí hablan, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase en la que se encuentran actualmente, desde el 1 de octubre del 2020 al 30 de septiembre del 2023, o sea, en tres años, el cálculo y evaluación de la información nutricional nutrimental, aquí en México le llaman nutrimental, complementaria se realizará con los siguientes criterios y valores. Excesos en azúcares añadidos, grasas y sodios. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ya les comparto lo que son unos cuadros de contenidos. Son muy, muy, muy parecidos a los cuadros, tanto chileno como peruano. Aquí también para la fase 2 y 3. Tanto para alimentos sólidos como para alimentos líquidos. Y siempre sobre una base de 100 gramos o 100 mililitros. México también tiene un video bastante interesante, se los comparto. Este dura aún menos que el video chileno, pero es bastante didáctico. Les sugiero que le den una revisada. Justamente para poder entender un poco más sobre esa actualización en su etiquetado nutricional. Antes de pasar a Colombia, quiero contarles lo que sucedió con México hace poco. Existe, como ya saben, según su nueva regulación, no pueden utilizar elementos que llaman la atención de niños, esos productos. Por ejemplo, hay un pan bastante conocido, un pan utilizado para los desayunos, sanguchería, etcétera, que tienen, bueno, eso no es noticia, así que sí lo puedo comentar. El pan bimbo tiene como mascota un osito, ¿cierto? En México ya no podían utilizar en la venta de sus panes a esta mascota, ni siquiera para el etiquetado, ni para propagandas, ni para nada. Prácticamente estarían perdiendo su mascota, su famosa mascota. Lo que hizo, lo que hicieron los productores fue aliarse con la venta de otro producto que no tenía que ver con alimentos, que eran las servilletas. Muy bien, ¿cómo relacionaban las servilletas? Que aquí en el Perú, por ejemplo, las servilletas o el papel de cocina o el papel de baño tienen un cachorro, ¿no? un símbolo de un perrito o una foto de un perrito. Hace su símbolo distintivo de una marca muy famosa. Muy bien, en México hicieron una alianza y cambiaron al perrito por el osito bimbo. No era un alimento, así que podían hacerlo. Pero lo curioso era que aparecía el osito bimbo comiendo una hamburguesa, haciendo publicidad a sus panes. Qué curioso, bastante, ¿no? Haciendo publicidad a sus panes, porque estas servilletas se vendían justamente como, como la propaganda era como para que iban a guardar o con el que ibas a tocar tu pan. Entonces hacían esa relación, ¿no? No podían hacer la publicidad con el osito bimbo en los panes, pero sí lo hicieron en las servilletas. Y esas servilletas tenían el gráfico de un osito comiendo un pan. Esto, por ejemplo, fue todo un suceso de viveza. Aquí le llamaríamos viveza criolla. Allá fue simple estudios, marketing y demás. Y sacarle ventaja a los vacíos que pueden haber, ¿no? Eso es una anécdota, algo bastante curioso que pasó en México. Ahora, denme un segundo. Por favor, voy a revisar un detalle. Muy bien. Continuamos entonces para el mercado de Colombia. Entonces, tenemos que para el mercado de Colombia también vamos a comenzar hablando sobre los productos frescos y las autoridades que lo regulan. Tenemos el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural o Agronet en Colombia. Es una fórmula que formula las políticas de medidas de control para la importación de productos agropecuarios, pesquero y desarrollo rural. Muy bien. Tenemos el símbolo de Agronet y por si acaso no lo hayan notado, no lo hayan comentado, cada título de cada título cuando ustedes tengan la presentación, cada título que hemos mencionado de esas autoridades lleva a la página web de las mismas. Tenemos el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Es un instituto colombiano, es una entidad pública de orden nacional como personería jurídica, tiene autonomía administrativa y un patrimonio independiente, pertenece al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología adscrita al Ministerio de Agricultura y justamente ejerce y ejecuta estrategias para prevenir y controlar la reducción de riesgos sanitarios, biológicos y químicos. Muy bien. El ICA también es responsable de las negociaciones de acuerdos sanitarios y fitosanitarios bilaterales o multilaterales. Entonces tenemos para Colombia un ejemplo de una exportación de productos frescos, en este caso nuestros espárragos, espárragos frescos con destino a Colombia. ¿Qué será necesario? Por el parte peruano, el certificado fitosanitario de exportación emitido por Senasa. Muy bien, esto ya lo tenemos bastante identificado. ¿Qué nos pide Colombia? Ahora, ¿qué nos pide ellos? Un certificado fitosanitario del país de origen, es decir, nuestro emitido por Senasa, inspección fitosanitaria en el lugar de entrada. Quiere decir que ellos también pueden revisar nuestros productos una vez estos ingresen a su mercado, perdón, a su país. Utilizar empaques o envases nuevos. Entonces, no nos pide algo tan exagerado, nos pide cosas estándares. ¿Dónde podemos encontrar esta información? Así como para México y así como para Chile, también tienen una web bastante interesante que nos va a permitir encontrar estos requisitos. Tenemos los requisitos, esta web llamada Afrodita. ¿Correcto? Aquí les comparto el link y aquí hice la búsqueda, aunque no se nota, seguramente, es de justamente el esparrado donde obtuve la información que hace un instante les acabo de mencionar. Muy bien. Si nosotros revisásemos la web de Senasa, seguramente encontraríamos la misma información, los mismos requisitos que nos solicita este país vecino, en este caso, Colombia. Muy bien, continuamos con los productos transformados. Para los productos transformados, tiene entre sus funciones crear las, perdón, tenemos el MinSalud, el Ministerio de Salud. En Colombia es bastante curioso porque sus ministerios no, MinDefensa, MinSalud, MilEconomía, no sé, todos sus ministerios se llaman así. Tiene entre sus funciones crear las condiciones ambientales y el marco normativo necesario para regular las actividades de la industria alimentaria en pleno interés de productores y consumidores. Muy bien. Entonces, tenemos otro siguiente. También tenemos esta otra autoridad ya para productos transformados. en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, el INVIMA, que vendría a ser una especie de digesa en nuestro país. El INVIMA ejerce funciones de inspección, vigilancia y control a los establecimientos productores y comercializadores de productos. Muy bien. Continúo, entonces. ¿Qué nos va a pedir entonces por nuestro lado? Muy bien. Continuamos con Colombia. ¿Qué nos va a pedir este mercado? Tenemos que nos va a pedir obviamente el certificado de libre evento y comercialización, el certificado sanitario oficial de exportación de alimentos, también conocido. Muy bien. Entonces, tenemos que eso ha sido transversal para esos tres mercados de la Alianza del Pacífico y bastante lo tenemos identificado y estudiado. Tenemos ¿cuáles son esos requisitos sanitarios que nos va a solicitar justamente el INVIMA? Muy bien. Tenemos consideraciones previas, tenemos visto bueno de importación, quiere decir que también habrá acciones previas a una exportación que va a tener que ejercer justamente el importador interesado en importar nuestros productos. Muy bien. En este caso son registros sanitarios y permisos sanitarios de importación que va a tener que gestionar el importador en su país. Obtención del certificado de inspección sanitaria y demás. Esto como resumen, ¿no? Aquí tenemos, aquí podemos ver mejor graficados estas consideraciones previas, ¿no? Tenemos que para alimentos procesados y bebidas alcohólicas el producto debe contar con un registro sanitario, permiso sanitario, notificación sanitaria previo a la importación. Muy bien. Si la importación corresponde a una muestra sin valor comercial, esta debe contar con una autorización de importación previo a la importación. Es importante tener en cuenta estas consideraciones. Aquí, en estos impervínculos, dejo algunos ejemplos de cómo obtener estas licencias en caso de ustedes tengan un cliente interesado en importar sus productos, pero no maneje al 100% esas regulaciones que debe cumplir él en su país. Aquí tienen información importante que pueden otorgarle, ¿no? Obtención del registro sanitario en ocho pasos. Muy bien. Aquí también eso es un impervínculo de cómo este importador va a obtener el registro sanitario de nuestro producto para que él lo comercialice en su mercado en Colombia. En ocho sencillos pasos. Obtención de certificado de inspección sanitaria. Muy bien. También comparto un instructivo para la obtención de ese certificado. Tanto para la importación y exportación de alimentos, materias primas, insumos y bebidas alcohólicas. Entonces tenemos esto, ¿no? Esos requisitos sanitarios que nos va a pedir, esas gestiones que nos va a pedir el mercado colombiano para poder comercializar nuestros productos sin problemas. Haremos del etiquetado y como ya saben el etiquetado a veces resulta ser general pero tenemos distintas maneras de mencionarlo. ¿Dónde vemos primero los requisitos etiquetados para Colombia? En la resolución 005109 del año 2005 la cual nos dice que la etiqueta deberá contener los siguientes parámetros. Primero que debe mostrar de manera clara y explícita el nombre del alimento. No debe tener contacto con el alimento de ninguna forma. Se deben consignar instrucciones sobre el modo de empleo, un modo de uso, un modo de empleo o utilización como le llaman, lista de ingredientes, contenido neto, nombre y dirección del fabricante o planta del procesamiento, identificación del lote, fecha de vencimiento si acaso aplica, si tiene o no tiene, instrucciones para la conservación, es distinto instrucciones de uso que instrucciones de conservación, autorización de comercialización si aplica. Esto por supuesto que aplica, estamos hablando de permisos y registros sanitarios del producto a ser comercializado a nosotros a exportar y ellos a importar. Dato curioso, no fue México uno de los últimos países en tener su nuevo etiquetado nutricional. Colombia también se sumó a esto en el año 2021 y justamente hace relativamente poco. A partir de mayo del año del 2021 el etiquetado nutricional en Colombia presentará cambios ajustándose los nuevos requisitos técnicos. De acuerdo con el reglamento sanitario vigente los fabricantes tendrán plazo hasta el año hasta el mes de agosto del 2022 para ajustar sus versiones. Quiere decir esto que igual al igual que sucedió en Chile en Perú en México la regulación da un tiempo de gracia a la industria para que puedan cumplir el tema de estos signos o señales en el etiquetado nutricional. ¿Eso por qué? Porque las empresas cuando imprimen sus etiquetados se imprimen por millares entonces se debe acabar su stock para poder pasar a otro. Es justamente que se otorga un tiempo de gracia. Esta nueva regulación brinda una información clara y sencilla para el consumidor y se suman las distintas razones que apalancan la decisión de ajustar el etiquetado nutricional. Esos son algunos cambios que proponen. Los productos que sean altos en grasas saturadas sodio o azúcares añadidos deben incluir un sello monocromático frontal en la advertencia ya vamos a ver cómo son. Un contenido en nutrientes se debe expresar por 100 gramos o 100 mililitros. Miren cómo son los sellos en Colombia. Así van a ser. También mencionan la palabra alto en pero son sellos redondos también con fondo blanco y blanco y negro. El encargado de velar por estos requisitos el INVIMA verificará el cumplimiento de la nueva reglamentación que se expedirá a través de las visitas de inspección vigilancia y control que se hacen en el territorio nacional un trabajo articulado con las secretarías de salud de todas sus diferentes ciudades y regiones. Como autoridad sanitaria el instituto reportará las inconsistencias que identifique para que los fabricantes de alimentos envasados para consumo humano realicen los ajustes y cumplan con los requisitos técnicos de esta nueva regulación. Muy bien. Colombia también ha propuesto fases tiene distintas su regulación nutricional tiene distintos detalles importantes que ser mencionados. Y bueno terminamos con lo que son los requisitos ya que eran el centro de esta capacitación. Ahora en breve hablaremos sobre lo que son y el punto número el punto final punto número cuatro lo que son los programas actividades herramientas informes y demás que desde nuestro departamento el departamento de gestión de calidad y Perú hemos podido generar para facilitar esa información y más ¿no? Por ejemplo aquí hablamos un poco de los programas que nosotros tenemos en nuestra área aquí en pantalla verán una metodología un programa de capacitación especializado llamado programa de acceso al mercado en este caso el mercado de Estados Unidos diferenciado en cuatro módulos que ustedes ven en pantalla a diferencia de ese tipo de charlas que duran una hora y media en la que repasamos los requisitos de forma muy muy general y muy breve en ese tipo de charlas van a tocar los requisitos tanto etiquetado como requisitos sanitarios con ejemplos y demás por un espacio de ocho horas solamente para los requisitos luego el segundo módulo nos presenta una asesoría especializada en lo que son gestiones ante la FDA de Estados Unidos y tiene un espacio de cuatro horas un tercer módulo es sobre requisitos de etiquetado y rotulado para el mercado de Estados Unidos también tiene un espacio de ocho horas y un cuarto módulo nos hablará sobre las gestiones que se tengan que hacer en la ventanilla única de comercio exterior que es la BUSE no solamente existe esta metodología para el mercado de Estados Unidos sino también para el mercado de la Unión Europea como verán en pantalla tiene entre sus módulos los mismos que para Estados Unidos con excepción de que no tiene el módulo de la FDA la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos porque obviamente no tienen una FDA pero la distinción de horas está muy similar aquí pueden ver en pantalla ahora hemos tenido programas de acceso al mercado y esas metodologías para otros destinos como son Canadá China países desde la Alianza del Pacífico entre otros aquí por ejemplo van a poder ver lo que fue una publicidad para un programa de acceso a mercados destinado a la Unión Europea dictado en marzo de este año luego en muchas ocasiones hemos tomado lo que son algunos de estos módulos especializados y los hemos vuelto talleres especializados de forma independiente programas como puede ser los talleres de etiquetado que ya existe un programa de talleres de etiquetado especializados en Perú y este año hemos dictado ya vamos por el quinto taller de etiquetado hemos dictado para China hemos dictado para México hemos dictado para Estados Unidos la Unión Europea y se viene un último taller de etiquetado que es destinado para el mercado de Chile con todas esas novedades que nos traen las revoluciones de Chile bueno con las novedades de la tercera fase aquí por ejemplo ven en pantalla lo que fue un taller especializado etiquetado pero ya destinado a un sector específico como lo fue el sector pisco esto fue hace ya algunos años atrás fue dictado también en ICA para un grupo de productores de pisco y bueno el objetivo de este taller fue justamente ajustar las características de su etiquetado para la exportación del mercado de Estados Unidos es un taller bastante bastante especializado y cada una de esas empresas se llevó consigo un proyecto etiquetado validado para el mercado de Estados Unidos de su producto aquí por ejemplo ven en pantalla un ejemplo y eso es lo que hacemos en nuestros talleres etiquetados cada empresa llega con una etiqueta con un modelo de etiqueta puede estar destinado para el país ya destino y simplemente pasar para una revisión o puede ser destinado para el mercado local y nuestros especialistas lo volcarán y lo adecuarán a las especificaciones regulatorias del mercado del mercado destino seminarios de sensibilización dependiendo de la de la importancia que traiga consigo una regulación muy fuerte como lo fue la ley FISMA de Estados Unidos hace ya cuatro años hemos salido a distintas ciudades a dictar este tipo de talleres de sensibilización sobre regulaciones bastante importantes como lo fue la ley FISMA para este mercado aquí pueden ver que en el año dos mil dieciséis estuvimos en Lima en tres sedes estuvimos en Trujillo y en otras ciudades dictando charlas sobre lo que se traía consigo las novedades de la ley de modernización de la inocuidad alimentaria en Estados Unidos hemos tenido alianzas con autoridades internacionales como justamente la FDA de Estados Unidos y hemos dictado hemos dictado talleres en conjunto con ellos aquí verán por ejemplo las evidencias de los talleres dictados en Lima en Trujillo y en Arequipa el año pasado íbamos a salir con una jornada similar de talleres regionales pero lamentablemente vino todo esto de la pandemia y esos planes no pudieron darse ojalá que se retomen cuando la situación se normalice en nuestro país luego tenemos también lo que son cursos ya especializados hemos hablado de talleres de sensibilización que pueden durar cuatro horas hemos hablado de seminarios como este de una hora y media programas de ocho de ocho horas a más pero este ya aquí hablamos sobre cursos especializados con certificación internacional que podemos dictar en PROMPERÚ este por ejemplo relacionado a la ley FISMA que es el curso FSPCA conocido como curso de controles preventivos para alimentos de consumo humano un requisito de Estados Unidos para poder exportar productos transformados hemos dictado este curso ya en muchas versiones y este año también lo dictaremos en tres oportunidades más es un curso con una duración de 20 horas y este año será la primera vez que lo dictamos de forma virtual las anteriores veces han sido presenciales aquí tenemos en pantalla lo que es el curso PSA o para la norma de inocuidad de productos agrícolas frescos y el anterior era para productos transformados este es para productos agrícolas frescos y también enlazado en el marco de la ley FSMA de Estados Unidos también requisito indispensable para exportar mis productos frescos a este mercado ¿por qué digo que eso requisito esos cursos? porque la ley FSMA de Estados Unidos menciona que al menos un colaborador por empresa debe tener capacitación en esos temas y estas son justamente las metodologías oficiales que podemos llevar a los participantes el año pasado antes de la pandemia en marzo antes de que salgamos en cuarentena y en pandemia tal también dictamos un tercer curso especializado de la ley FSMA que es el curso IAVA conducción de evaluaciones de vulnerabilidad eso ya más relacionado a lo que son los planes de defensa alimentario si los anteriores cursos estaban destinados a garantizar la inocuidad de los productos aquí también buscan lo mismo pero los anteriores por busca prevenir razones de contaminación accidentales en cambio aquí busca combatir contaminación o adulteración intencional es por eso que hablamos de los planes de defensa alimentario y hablando de los planes de defensa alimentario el día de ayer y hoy estamos dictando un curso justamente de defensa elaboración de planes de defensa alimentario en el marco de la ley FSMA de Estados Unidos tenemos y actualmente se encuentran en la sala porque estamos mientras hablo estas las empresas se están capacitando tenemos en sala más de 50 participantes más de 40 empresas que se están capacitando en estos talleres tendremos dos convocatorias más de este curso me hubiera gustado autorizarla colocar el flyer pero ya no vendría el caso porque es un evento que se está dando en ese instante pero si tienen interés bueno me pueden preguntar para poder comentarles la calendarización de estos cursos no lo tengo en la mano pero seguramente si me escriben dejaré mis contactos si me escriben les puedo brindar esta data es un curso de 8 horas no es un curso oficial pero es un curso taller de 8 horas en el que especialistas estarán apoyando a empresas en la elaboración de sus planes de defensa alimentario en el marco de la ley FSMA sobre más información sobre requisitos de acceso hemos podido elaborar a lo largo de los años levantar información de estos requisitos de estas medidas no anancelarias en nuestro portal CISEX que hoy por hoy ya está migrando poco a poco pero pueden encontrar en ese hipervínculo la información que vean de utilidad también tenemos herramientas digitales que insto a que puedan revisar por ejemplo tenemos lo que es el conocido ya famoso RAM que es la web requisitos de acceso a mercados dejo el link en pantalla para que la puedan revisar básicamente esta web va a poder tiene como características gratuitas es visibilidad es responsive quiere decir que se adapta a sus tablets a sus smartphones tiene información actualizada monitoreada constantemente toma como referencias fuentes oficiales de autoridades sanitarias de cada país recopila tanto exigencias internacionales como exigencias nacionales muy bien hoy por hoy el RAM tiene 6.630 posibles búsquedas ¿por qué hablo búsquedas? porque es el cruce entre una partida arancelaria y un país de mi elección tenemos 359 partidas arancelarias entre ellas 76 productos frescos 66 productos agroindustriales o transformados 35 partidas de pesca o hidrobiológicos producción pecuaria tenemos 2 manufacturas diversas 105 partidas entre ellas se pueden encontrar joyería envases y embalajes plásticos materiales de construcción entre otros industria textil y de vestimenta tenemos 75 partidas para esos 75 países revisen la web es bastante útil aquí por ejemplo un resumen de la información que puedan encontrar en esta web bueno ya esto lo revisarán con tiempo esperamos dar un breve espacio para las preguntas que se puedan dar aquí por ejemplo es un ejemplo tienen toda la información que puedan buscar en el RAM pueden descargarla para leerla con más calma en otro momento en un formato PDF así es como podrán ver la herramienta de sus celulares aquí tenemos algunas más fuentes de información que serán útiles para su búsqueda detallada de requisitos tenemos también nuestra web especializada en plaguicías y límites máximos de residuos de plaguicías que como se harán son las residualidades permitidas para productos agrícolas frescos son las residualidades de los agrotóxicos utilizados en campo y una de las causas mayores de rechazos de nuestros productos en nuestras exportaciones es por eso que es importante tener esta data a la mano y justamente nuestro web plaguicías lmr lo facilita así tiene características similares al RAM tiene información para 43 productos de nuestra agroindustria para 26 países la Unión Europea y el Codex Alimentarius y bueno nos va a hablar un poco sobre las regulaciones en materia de agrotóxicos tanto nacionales como internacionales aquí pueden ver un pantallazo de las fuentes de información que siempre recomendamos la web es actualizada periódicamente pero deben de entender que estos datos estos límites de residuos de plaguicías son actualizados muy frecuentemente entonces siempre es recomendable que hagan una comparación si así lo desean pero es indispensable que vayan a las fuentes primarias de información que justamente les comparto en pantalla y bueno en la misma web abajo al medio van a poder encontrar un título llamado fuentes de información y ahí encontrar los links que necesitarán para seguir investigando así es como se ve en sus celulares también hemos desarrollado informes especializados circulares informativas y demás material importante para para seguir informándonos de de estas actualizaciones en cuanto a regulaciones y requisitos de acceso hemos desarrollado publicaciones como infografías una con una caída visual interesante no se puede condensar el universo de las regulaciones en una sola imagen es por eso que es es muy complicado manejarlas no es una infografía del todo didáctica vamos a decir pero está ordenada de tal manera que su 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 recepción sea amigable aquí tenemos por ejemplo para para Chile para Colombia y para México gracias gracias por la información tengo una una pregunta en interno este Javier y y me preguntan lo siguiente al igual que Europa por ejemplo el cacao o los chocolates tienen algún límite máximo en materia de cadmio paciente interesante la la pregunta Daniel y es que justamente los países de Latinoamérica basan los límites de cadmio en esos productos en lo regulado por el códex alimentarios no así como nuestros límites de residuos de plaguicidas también están basados en o de agrotóxicos están basados en el en el en el códex alimentarios publicados por la FAO así mismo los niveles de cadmio pero es muy importante la comparación con la Unión Europea ¿por qué? debemos de saber que la Unión Europea ha publicado límites para el cadmio pero en los productos derivados del cacao como chocolates harinas y y otros muy bien no en el grano de cacao pero los importadores toman los importadores europeos toman esta regulación y la trasladan a lo que es el grano del cacao para reducir costos ¿no? le van a decir al productor peruano tu cacao tiene alto cadmio yo voy a hacer chocolate con tu cacao este lo que voy a tener que hacer es seguramente combinarlo con cacao de otras regiones para disminuir ¿no? en la mezcla final el tema del cadmio entonces te van a pedir que tu cotización baje etcétera ¿no? es una mala una mala práctica en verdad pero se está dando desde la publicación de la ley del reglamento perdón de la Unión Europea el peligro con esto es que la Unión Europea también quería postular y defender esta posición para que sea adoptada por el coex alimentarios eso sí nos daría más inconvenientes porque ya esa misma posición no la tendrían importadores europeos sino que los importadores de América o de otros países que se basan en el coex alimentarios si finalmente el coex asimila lo propuesto por la Unión Europea entonces tendrían la misma posición ¿no? de comprarnos nuestro cacao a menor precio aduciendo de que es alto o podría ser alto en cadmio ¿no? entonces hoy por hoy es un riesgo que latente pero todavía no gracias Javier por el alcance y amplitud de la consulta nos preguntaban también si podíamos facilitar el enlace de la herramienta RAN justo acabo de compartirles a través del chat el enlace de la plataforma Exportemos que es la plataforma institucional a través de la cual la institución para la redundancia maneja toda la información de exportaciones ¿no? incluyendo este componente de calidad en el cual te encuentras tú Javier donde hay tema regulatorio el tema de los límites máximos y todas las herramientas que muy bien mencionaste y que son muy útiles justamente para la comunidad exportadora cuando están próximos a hacer exportación a algunos de los países miembros de la Alianza del Pacífico o a otros países también que se encuentran y son países muy frecuentes de comercio por parte de Perú no sé si Javier quieres agregar algunas palabras finales a tu presentación ya no tenemos más consultas por parte del público asistente no Daniel bueno agradecer por mi parte espero que la presentación haya sido de su interés recordarles nada más que el material será compartido con ustedes y que bueno en el siempre de cuando en cuando venimos dictando ese tipo de talleres y si desean participar en programas o capacitaciones que dictamos ya desde nuestro departamento de acción de calidad pueden escribirme en mi correo para preguntarme sobre estas capacitaciones algunas son destinadas al 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 público de manera libre otras si son más especializadas y si están destinadas al responsable de empresas de empresas ya industriales a los responsables de calidad de inocuidad ya con un cierto nivel de experiencia son bastante técnicos los cursos pero de todas maneras si lo consideran me pueden escribir directamente mis datos están en pantalla y nada Daniel agradecer de ti agradecer a los a los oyentes gracias gracias